¡Hola! ¡Hola! ¿Qué estáis haciendo? ¡Hola! Qué guay, ¿no? A ver, espérate, voy a grabar desde aquí que se os ve. A ver, a ver cómo saltáis. ¡Hola! ¿Qué pasa? Que hace hoy un pedazo de día, ¿no? A ver si lo grabamos desde aquí arriba. ¡Hace un sol! Bueno, hemos estado en la playa, ¿no? Y ahora venimos aquí. Mira cómo hago flexiones. A ver, venga. Una, dos y tres. Ah, ¿contigo encima? A ver. Dos y tres. Uy, uy, uy. Te va a gastar mi tableta. Oye, un momentito. Vení, vení. Vení aquí los tres, vení. Lucía, Marcos. Uy, Marcos, que no se te ve nada más que lo del Fortnite. Agáchate, agáchate. Agáchalo, agáchalo. Agáchate, Paula. Agáchalo. A ver. Tengo una idea. Marcos, agáchate, ven, ven, ven. Que ofieces una cosa. Tengo una idea, chicos. Uy, que da torso en la cara. Marcos. 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 Mirad lo que tengo aquí. A ver si sois capaces de adivinar. ¿Para qué, eh? A ver, ¿sabéis qué es esto? Para pintar. Esto es un lápiz para pintarme los ojos. Sí. ¿Pero sabéis por qué lo traigo? ¿Por qué? Para maquillarnos. ¡No! Porque se me ha ocurrido una cosa. Que le podemos gastar una broma a papá y le decimos que a Marcos, le pintamos a Marcos un diente con esto. Y le decimos que a Marcos se ha dado un golpe con vuestra rodilla y que se le ha caído un diente. ¿Os parece? Sí, lo puedo pintar yo, por fa. Sí. Sí. ¿Sí? No puede. ¿Te parece bien, no? Sí. Vale, venga, pues vamos. ¡Hola, chicos! Bienvenidos a mi canal Los Juegos de Marcos. En el vídeo de hoy les voy a gastar una broma a mi padre. ¡Uy, Marcos! ¿Tú cómo crees que vas a reaccionar? ¿Se lo creerás? Sí. Si queréis ver cómo reacciona, quedaros conmigo dentro del vídeo. Bueno, chicos, voy a intentar entrar aquí. Si alguien me ayuda, ¿me da la mano? ¡Uy! ¡Que me he caído, que me he caído! El principio ha roto. Sí, que se ha quitado un muelle. Bueno, chicos, a ver. Paula, ven. ¡Uh! ¡Uh! Venid. Paula, toma, aguanta. Bueno, lo que os he dicho, que le vamos a gastar la broma a papi. A ver, Marcos, ¿cómo tiene los dientes? ¿Te lo has lavado? Bueno, Marcos se ha lavado los dientes y lo que pasa es que acaba de merendar. ¿Vale? Entonces, bueno, tiene un poquito de galleta en los dientes, pero no pasa nada. A ver, Marcos. Atención. Este es el plan, ¿vale? Escuchadme todo. A ver. No sé si estoy grabando o no. A ver, a ver. ¿Te grabo? Venga, pero sin moverte, ¿eh? Va a grabar Lucía. ¡Fuu! Lucía tiene la cámara. Paula, vente para acá. ¿No estás grabando a los tres? Sí. Venga. A los tres. A los tres. Venga, si grabas bien, te voy a nombrar nueva cámara de High Family. Vale. Y Lucía ahí con la cara de interés. Lucía, tú es importante, no te puedes mover, ¿vale? Para que no se desenfoque. Vale. A ver, la cosa es, le voy a pintar a Marcos una paleta, ¿vale? Y... No, no es tóxico. No, no es tóxico. Entonces, cuando se la pinte, cuando se la pinte, vosotros vayas a jugar y Marcos dirá... ¡Ah! Marcos, yo digo, ¿qué pasa? Veas como si te hubieras así. Claro, como si te hubieras así. ¿Te pica el ojo? Venga. Venga. A ver, Marcos, las paletas. Esta. Esta. Esta la voy a secar, ¿eh? Lucía, tú tienes que grabar aquí como yo le hago de las paletas. Ya sé, pero no cierres que te la acabas de secar. Me la seco y cierre la boca. No cierre la boca, ¿eh? No cierre la boca, ¿eh? A ver. Es que el tóxico no puede abrirlo. Paula, agárralo. No te muevas. No te muevas. No te muevas. No te muevas, no te muevas. Mi mamá decía a papá que se te cayó la paleta. Y ahora, cuando tú la abras. A ver. No, no, se la pintó la otra. A ver. Quítase un poquito que la pintó la otra. A ver, mírame. A ver, a ver. A ver, mírame, a ver, mírame, Marcos. Qué feo está. A ver, mira la cámara, a ver. A ver. A ver, mira la cámara, a ver. ¿Qué? A ver. A ver, dale, hijo. A ver, dale, hijo. Ríete. ¿Qué? A ver. Es que no sé. Tú no te lo puedes ver. No. No, 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 no. Ahora te la diseño, ¿vale? Cuando te grabe. Venga, vamos a saltar. Venga. Y tú tienes que decir. ¡Ah! Vale, venga. Uy, que me caigo. Uy, por poco me caigo. Mira algo que te cae ahí. Es que mirad, chicos. Es que se ha quitado aquí los muelles. Se ha quitado el muelle. Esto tenemos que cambiarlo ya, ¿eh? Pues sí. Venga, ya Marcos está saltando. Marcos, espérate, que yo me voy a agarrar aquí. Me voy a pintar la raíz. Venga, me voy a guardar esto para que papá no lo vea. Es verdad. Venga, saltar. Y tú tienes que ir. Llamas a papá corriendo, ¿no? Vale. Marcos, cuando papá venga, recuerda ponerte a llorar, ¿vale? Vale. Vale. De mentira. Venga, yo creo que ya puedes. Venga, ya. ¡Tía! ¿Cuándo? Tú gritas. Tú gritas para ella. Una, dos y tres. ¡Ah! ¡Papá! 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 ¡Papá, here! ¡Ay, pero que yo creo, que no viene! Que no hay mucha paulina, corre. ¡Papá! ¡Ven! ¡Ay, papi, corre! ¡Ven! ¡Mira lo que le ha pasado al marco! No se, ¿que estaba saltando? Sabía, describe la rodilla. ¡Marcos, Marco! Fazola, viene la boca. ¡He into! ¡Vame! ¡Ah, bien! ¡A ver! ¡Mira la boca! ¿No se ha dado la boca? ¡A ver Marco, quítate las manos! A ver que papá te vea lo que tiene Que yo te falto un diente A ver papi que te la mano que no le veo No te toque, no te toque Mira le falta un diente Que se ha partido un diente Es que se ha dado con la rodilla Vamos Ahora no podemos ir a ningún dentista ni nada Porque está todo cerrado ¿Por qué papi? Porque es cuarentena ¿Ahora qué hacemos? A ver Marco A ver diente Es que se ha dado con toda la rodilla papi ¿Te duele mucho Marco? ¿Dónde está el diente? Marco tú no te habrás tragado el diente ¿no? No sé Papi vamos a buscarlo Papi vamos a buscarlo Vamos a traparlo a ver si lo encontramos ¿Está ahí? ¿Está ahí el diente? A ver Mira Mira papá Mira ¡Qué broma! ¡Qué broma Marco! Yo me he tragado el diente Mira, mira Parece que está mellao ¿Ha visto un paso? ¿Está todo mellao? ¿No se quita? ¡No se quita! ¡A ver! ¡A ti lo poniendo! ¡No se quita Marco! ¡No se quita! A ver, a ver Papi que me estaba riendo Que me quería que Escúchame Que yo me quería que Marco se había hecho Dani de verdad Marco un momentito Escúchame Pero es que estaba llorando ¿de verdad o qué? Es que estaba muy bien Es que ha habido un momento que yo Me lo he creído He dicho A ver si es que se ha dado de verdad Sí Hombre, yo como me vi llamado el Marco llorando Yo también me he asustado Papi te veo a cuadritos Marcos, te voy a dar un super 10 Porque has actuado que yo estaba preparando la broma contigo Y hasta yo me lo he creído Porque me creía que te habías hecho daño Me voy a ver como actúa Marcos, tío Actúa perfecto, Marcos ¿A dónde has aprendido? De mí ¿De ti? ¿Verdad? Porque tú eres una teatrera Es una dramática y una teatrera Papi, tú di la verdad, ¿te la has creído? Yo sí, yo lo creí totalmente ¿Es que te da todo el sol la cara? Yo me lo creí yo totalmente ¿Que sí? Marcos, a ver, déjame ver que te lo voy a quitar Anda, ¿y sabes qué, Marcos? Una cosa súper importante, Marcos Escúchame Menos mal que no te ha pasado de verdad ¿Sabes por qué? Porque estamos en cuarentena Aquí en nuestra localidad y está todo cerrado Aunque bueno, yo creo que si hubiera sido Una urgencia podríamos haber ido al hospital ¿Tú crees que te hubieran atendido? Te hubieran atendido pero te hubieras quedado Sin paleta por lo menos un mes ¿Tú te imaginas sin paleta un mes, Marcos? ¿Qué te pasa, Paula? ¡Araña marruna! ¡Oh, no! ¿A dónde? ¡Este trae suyo! ¡Cállate ahí! ¿A dónde? ¡Mamá, cae en ese palo ahí! ¡No! ¡No! Marcos, despídete que vamos a capturar la araña ¡Venga, un momentito! A la de tres, paramos Stop, stop, Marco, stop Venga, a la de tres Una, dos y tres Y bueno chicos, hasta aquí El video de Susana ¡Suscríbete y activa la campanita! Adiós, hasta el próximo video ¡Muchos besos! ¡Muah! ¿Por qué mareo, Marco? A ver cómo salta ¡Wai, pai! ¡Wai, pai! ¡Wai, pai! ¡Wai, que me caigo! ¡Vai, pai! ¡Muchos besos! ¡Muchos besos! ¡Muchos besos! Gracias.